Estas tres plantas limpian el cuerpo, hígado, riñones y páncreas. Sin duda alguna estar enfermo de estos tres órganos importantes de nuestro organismo es algo muy peligroso para nuestra salud. Es por eso que hoy te traemos estas tres plantas con las que vas a poder limpiar tu cuerpo y aliviarte de estas enfermedades que mencionaremos a continuación. Empezaremos con los problemas del hígado. Las enfermedades hepáticas se aplican a muchas enfermedades que impiden que el hígado funcione o evitan que trabaje bien. El dolor abdominal, el color amarillo de la piel o los ojos a lo que se llama ictericia o los resultados anormales de las pruebas de la función hepática pueden sugerir que usted padece una enfermedad hepática. Entre las enfermedades más peligrosas del hígado encontramos la cirrosis. La cirrosis es una enfermedad en la cual el tejido sano del hígado es reemplazado por tejido cicatrizal que con el tiempo impide que el hígado funcione correctamente. Otra enfermedad es la hepatitis. La hepatitis es la inflamación del hígado. La inflamación es la hinchazón de órganos que ocurren cuando se lesionan o infectan y puede dañar su hígado. Hay diferentes tipos de hepatitis, cada una causada por diferentes razones. Existen la hepatitis A, B y C, la hepatitis alcohólica y la hepatitis tóxica. Ahora hablaremos sobre las enfermedades renales. La mayoría de las enfermedades renales atacan los nefrones que son unos conductos diminutos que se encuentran en nuestros riñones. Este daño causa que los riñones no puedan eliminar desechos. Las causas incluyen problemas genéticos, lesiones o medicamentos. La enfermedad renal crónica va dañando los nefrones de a poco con el transcurso del tiempo. Otras enfermedades de los riñones pueden incluir quistes. Un quiste es un saco lleno de líquido. Estos pueden agrandar los riñones y hacer que funcionen mal. Piedras en el riñón Una piedra o un cálculo renal es una pieza sólida de material que se forma en el riñón debido a sustancias presentes en la orina. Ahora hablaremos sobre las enfermedades del páncreas. El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago y por delante de la columna. Produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los problemas en el páncreas pueden conducir a muchos problemas de salud. Entre ellos está el pancreatitis o inflamación del páncreas. Esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir al mismo páncreas. Puedes ocasionarte también un cáncer de páncreas. Y la fibrosis quística es un trastorno genético en el que una secreción mucosa espesa y pegajosa pueden obstruir los conductos pancreáticos. Ahora que conocemos estos tres problemas de nuestro organismo, te presentamos estas plantas para que puedas aliviarte de ellos. Número 1. Plantas para el hígado El cardomariano Tiene diferentes propiedades. La semilla del cardomariano contiene silimarina, una sustancia hepatoprotectora. Es buena para generar el tejido del hígado en hepatitis agudas y leves. También para el tratamiento de la insuficiencia hepatobiliar y la ictericia, pues ayuda a la desintoxicación y en fases iniciales de cirrosis por abuso de alcohol. Otra planta buena para el hígado es la cúrcuma, que en sí no es la planta sino lo que se utiliza de su raíz, rica en curcuminoides, unas sustancias desintoxicantes y protectoras del hígado. Número 2. Plantas para los riñones El perejil evita la aparición de piedras en el riñón. Es ideal a través de infusiones. Hay quienes prefieren masticarlo, ya que sirve de diurético. Si usted está tomando anticoagulantes, evite consumir esta planta debido a que tiene un alto contenido de vitamina K. El diente de león tiene un efecto diurético y antioxidante que evita la aparición de piedras. Facilita el enficionamiento no solo del riñón, sino también del hígado y la vesícula biliar. Número 3. Plantas para el páncreas La manzanilla. Esta planta medicinal es muy efectivo para reducir la hinchazón y la inflamación tan común de la pancreatitis. Además reduce los síntomas de otras dolencias que pueden seguir cuando el páncreas no funcionan correctamente, como por ejemplo el dolor de cabeza. El romero es una planta medicinal que cuida nuestro hígado y también nos cuida la vesícula biliar, tan ligados al páncreas. Además mejora las digestiones, por lo que no dudes en tomarte una infusión de romero después de comer, o también puedes incluir algunas hojas en elaboración de recetas, como por ejemplo en tus sopas. Y bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si te gustó, ya lo sabes, déjanos un gran like y también comparte ahora mismo el video para que más personas sepan de estas plantas que te ayudan en estos tres órganos de nuestro organismo. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos, cuídense mucho. Chau chau.